¿Es lo mismo casarte con un español o hacerte pareja de hecho de un español? Realmente no son figuras iguales, son negocios jurídicos diferentes. Ahora bien, en ambos casos, esta situación de matrimonio o de pareja de hecho da lugar a la posibilidad de que el ciudadano extranjero pueda solicitar la residencia en España cuando lo haces con un ciudadano español. En estos casos se suele hacer a través de la figura del arraigo familiar y es exactamente lo mismo estar casado que ser pareja de hecho debidamente inscrita. Los efectos jurídicos son los mismos y no hay diferencia. Sí que habrá diferencia para otro tipo de procedimientos, como por ejemplo la nacionalidad española, donde el hecho de ser casado con un ciudadano español te va a otorgar determinadas ventajas de cara a tu procedimiento de nacionalidad. Más información en parainmigrantes.info